Este miércoles, en el mes de septiembre, se celebra el Día Mundial del Turismo. Por eso tenemos dos súper invitadas, las chicas de misias pero viajeras. Sí, y también vamos a tener, ¿Vale? Dos puestas en escena, Carmen y el estreno mundial de Swift Elton John. Y en la cocina prepararemos un rico y nutritivo chaufa de quinoa buenazo. Y yo les tengo una real sorpresa. ¡Bien! Desde Colombia llega el rock de Don Teto. Ya lo sabes, y es en punto de la mañana. Tú tienes una cita para estar... ¡Más conectado! ¡Más conectado!